Hola, bienvenidos y bienvenidas a Haddock en Rojo el podcast de videojuegos que para quitaros todas las coletillas de todos los programas diré que es el Dark Souls de los podcast de videojuegos que es el podcast donde Lázaro tiene un platino de Nioh y Quique una camiseta de Alice Cooper correcto, ya está, os acabo de fastidiar ya sabéis lo que no podéis decir en el resto del programa pero te has dejado Silent Hill perdona, y ya lo meto va a volver a predecir que Silent Hill está a punto de ser anunciado como decía, bienvenidos al quinto programa de Haddock en Rojo Sergio, buenas hola, que tal Lázaro, que hay y que tal y un saludo del que os habla David y ahora si, vamos a dar un repasito al sumario antes de meternos en materia hoy vamos a tocar, bueno pues los datos que recientemente se han filtrado sobre PS5 y Xbox la versión barata por así decirlo la versión menos potente vale, la Lockhart hablaremos también de Resident Evil 8 y su posible compatibilidad con Playstation VR también hablaremos de de lo que ha comentado Shawn Leiden sobre el tema de la duración de los juegos el precio de los juegos y tal que es un tema que pasamos un poquito por encima en uno de los primeros programas pero bueno, volveremos a entrar ahí también vamos a hablar iba a decir dar palos pero no, hablar de Konami y el último es sinónimo últimamente sinónimo sobre Kojima y como un poco ese bloque principal que bueno, ya sabéis que no tenemos bloques no tenemos secciones pero bueno, siempre nos gusta hacer esa distinción esa división pues un poco hablaremos de los gameplays que se han visto recientemente de Crash Bandicoot 4 de Avengers de Cyberpunk de Biomutane bueno, un poco de los últimos eventos que ha habido y últimos anuncios y presentaciones que ha habido esta semana y va a haber algún palo también y algún palo va a haber como no puede ser menos yo por lo menos me apunto está bien eso y como hicimos la semana pasada que parece ser que ha gustado el feedback ha sido bueno pues vamos a dar un repasito a lo que hemos estado jugando esta semana aunque no va a haber mucha diferencia respecto a la semana pasada porque estáis todos ahí con un hueso que es duro de roer y va a ser más de lo mismo yo directamente no he jugado nada con lo cual yo voy a acabar muy rápido pero bueno, vamos por orden Sergio, cuéntanos a ver, por ir por orden como siempre primero retro que es lo que importa le he estado dando para el reportaje de recreativas de los 90 le he estado dando a jueguicos como Snow Bros por ejemplo Joe and Mac ¿cómo se llamaba? el World Rally que he de decir que no me acordaba cómo se llamaba realmente porque al menos en mi barrio y Quique, corréjame si me equivoco al menos en mi barrio le llamábamos a Enusera le llamamos el Carlos Sainz de toda la vida joder, claro pues yo buscándole como un tonto Carlos Sainz claro, imbécil si no se llama así lógicamente entonces claro le dices ¿cómo se llama el juego este? entonces claro puse Google Gaelco Rally y World Rally que además tiene un nombre súper rebuscado es muy difícil el juego de Rally original o sea, el de Fernando Rada de toda la santa vida de Dios que sí, que sí correcto un Rally, claro correcto juego que por cierto ha envejecido bueno, como todos estos de los que he hablado perfectamente sobre todo Metal Slug lo de Metal Slug sigue siendo quitando alguna ralentización por ahí que de hecho hasta te mola hasta te mola en contarte alguna empieza a explotar todo ¿no? que empieza a explotar todo y hace ¡ah! parece más ético todo es marca es marca de la casa tremendo ¿sabías que lo del World Rally estaba encriptado hasta hace muy poco? ¿en serio? sí, sí hace poco cuando han podido desencriptar la ROM bien, bien, bien para que la emulación sea buena muy poco como hace un par de años o tres o algo así sí, sí pues está muy bien desencriptada funciona das fe, ¿no? sí, doy fe doy fe muy bien muy bien de hecho tenía le recordaba bueno y me ha parecido mejor de lo que recordaba incluso pero y es raro, ¿eh? en juegos así es raro, ¿eh? pero bueno eso en cuanto a retro bueno, en cuanto a retro entre comillas porque luego de lo moderno me he ido también a Evercade ya os hay la nueva consola portátil que aparece hace un par de semanas aproximadamente una cosa así y la verdad es que me ha gustado bastante no es que me la esperara peor por nada en particular pero tiene un un formato es bastante agradable a tacto me gusta mucho como encaja el cartucho como se queda ahí encajado en la en la carcasa es que parece que es como que es carcasa de la propia de la propia consola es un poco como la Lynx ¿no? los cartuchos que se quedan ahí como haciendo el bordecico ¿no? pues lo que pasa es que con la comparación que acabas de hacer yo creo que posibles compradores de Evercade se han ido me refiero a la carcasa y el cartucho sí, sí matiza, matiza qué asco de consola la otra y mira que me gustaba pero en fin nada me ha parecido bastante guay de hecho ¿qué juegos tienes de la Evercade? a ver le he dado solo los que venían al noncommotion al interplay y hay un poco tecnos y poquito más porque es que no hay mucho más que rascar lo que tenía más que nada porque además es que me he metido por curiosidad a ver cuál es esa vía porque no tenía todo el listado completo es súper difícil está todo agotado o sea es que está todo agotado porque claro es que a 18 euros cada cartucho 17,99 una cosa así creo que era de 6 para arriba está bastante yo creo que en calidad precio en consolas portátiles así retro de lo mejor que ha parecido en general bastante bien pero bueno dejando de ver que aparte luego le he dado a Relicta que es un juego de puzzles en primera persona de Mighty Polygon que es un equipo español que bueno ya me conocéis a mí que si un juego sea español me da exactamente igual pero en este caso tiene o sea de verdad no es porque sea español es que está bastante bien también es cierto que a mí ese género me gusta muchísimo y en este caso la gracia que tiene en comparación con otros es que manipulas objetos teniendo en cuenta su gravedad y el campo magnético no sé bastante he jugado una horita horita y pico de una demo a Steam y pinta bastante bien pero insisto yo soy bastante fácil en esto que por cierto recomendación no sé por qué me vino a la cabeza un juego que igual que la gente conoce evidentemente Portal pero luego se va a Cube incluso MacRunner nadie conoce Quantum Quantum Drum y a mí me parece un juegazo escandaloso me parece después de Portal 1 y 2 yo creo que de ese tipo de juegos es el tercero que más me gusta pero la gente al menos en mi entorno no le conoce nadie o sea es curioso muy recomendable y luego para terminar Lázaro le he estado dando al Dark Souls de los juegos de velocidad a la seto cosa competiciones hemos quemado la coletilla ya no se puede repetir más Lázaro fuera Lázaro Sergio baneado ¿qué pasa? ¿es muy jodido? para mí está al nivel de Fórmula 1 sin ayudas es que incluso de verdad acelerar de barría de salida es que cuesta es durito durito para mí no sé te digo Dead Rally pues es todavía más durito yo que sé Forza Motorsport sin ayudas pues este está todavía por encima le he estado en la versión de Playstation 4 que no está mal aunque le falta un poquito de contenidos pero yo no he jugado al Competicione en PC pero sí que jugué al original en PC y hay diferencia en cuanto a rendimiento evidente evidente ahí yo creo que le falta un poquito de optimización en mi opinión pero vamos aún así suena bien yo me lo apunto porque juegos de conducción que sean durillos es un poco lo que va otra cosa es que tenga tiempo además tú eres pecero tú dale a PC Castaño claro claro sí sí tú dale a tu equipito y con eso lo dejo ya muy bien no está mal y hasta aquí y hasta aquí Jadunquio Rojo acabamos con este capítulo vaya semana madre mía que envidia Lázaro tú que has seguido con el Astofas 2 ¿no? sí 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 en lo moderno estoy con el Astofas 2 sigo un poco en mis 13 considero que tiene unas mecánicas un poco viejunas aunque es cierto que ha mejorado mil millones de cosas sobre todo a la hora de jugar o sea la desaparición de las dagas que ya no sea necesario hay una serie de me haces ahí la tosecilla como el spoiler no es una tontería tienes la posibilidad de esquivar que es la magia y hay un par de cosas muy guays bueno aparte de que esto importantísimo creo que es el juego que técnicamente está más avanzado de la historia o sea tiene detalles tiene efectos visuales tiene una serie de cosas ahí estás de acuerdo conmigo que incluso supera aunque parezca mentira a Red Dead y a Horizon ¿no? ¿verdad? sí no con trampas por el tema de los escenarios claro de la extensión de los escenarios pero sí ¿no? tiene Horizon lo que decíamos el otro día que Horizon y Red Dead pues lógicamente es un mundo amplio vamos un mundo infinito pero este te lo muestra de una forma como más cinematográfica una serie de planos y de no sé cómo decirlo el enfoque que le da a un montón de escenas que no no parece que estés en la vida real pero parece que estás en una peli correcto muy 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 bien hecho o sea tiene cosas muy bien explicado gracias tiene cosas que te quedas que te quedas o sea yo creo llevo 17 horas y 7 seguramente han sido quedándome parado mirando los escenarios ahí como un tonto y de verdad era es espectacular de mecánicas y eso pues ya digo que no termina de tal aunque aunque lo estoy disfrutando mucho mucho más de lo que esperaba eso es bien 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 y disfruta ahora y en el en el tema de retro pues ayer estuve un ratito con mi querida Naomi que grande con su SNK2 que de vez en cuando a ver si me la subo a casa ya y no la tengo en casa entonces parece tonto pero tiene buenos gustos Lázaro hombre para que veas por eso por eso lo elegimos en su momento para el podcast no te acuerdas si no sabe hablar ya no tiene buenos gustos a mi es que me caía bien el chavalito este venga pues eso estuve jugando al Capcom vs SNK2 mi colega Mario como siempre me da unas palizas de espanto en serio si tío a ti si si o sea que yo no puedo jugar contra mi colega Mario me ha matado toda la vida y lo sigue haciendo es un poco algo puñete que horror en fin a Steve Fighter también si si a Steve Fighter principalmente si te acuerdas hace un par de años tú antes eras bueno no Lázaro no no yo soy bueno pero él es mejor bien 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 ¿quién te crees que se llevó las Playstation VR que regalaron en en el campeonato que hicieron en que fue el E3 de hace un par de años yo creo o el año pasado o algo así si si pues aquí mi colega Mario bien hombre bien bueno ya sabemos contra quién no hay que medirse efectivamente a juegos de lucha yo pensaba que Lázaro yo lo tenía como el referente como el top ahí ya vamos a ver chicos nunca me verás es como si dices no juegues contra Messi yo pensaba que Cristiano era bueno pero es que Messi a ver somos dos grandes o sea que él es un poco más grande ya saben saben arriba ya sí sí siguiente Quique tío tú que nos cuentas a quién le estás pegando las tofadas todavía yo me voy a enrollar mucho menos que esta gente porque de verdad que me parece bueno eso es fácil y están 100 horas madre mía sí ¿cómo te crees que aprobaba yo los exámenes Quique? aburriendo porque se moría se moría el profesor es como la forma de cargarte el sniper del Metal Gear 3 adelantaba la hora pues esto igual pero hablando sí de actual sigo con las sofás creo que no me queda mucho ya y de retro pues me pasó una cosa como Sergio nos pasó este vídeo suyo nuevo que no me acuerdo ¿cómo llamaste el vídeo Sergio? ¿cómo se llamó? ¿el de recreativas de los 90? sí top coin op de los 90 para mí no era eso para mí yo lo hubiese llamado recreativas de bar ¿vale? porque yo la gran mayoría de esos juegos y si es el mismo bar que Sergio lo jugaba en el bar mientras mis padres se embolingaban para que les dejara en paz me daban dinero y yo me jugaba esos juegos entonces no sé estoy viendo el vídeo de Sergio y me dio mucha nostalgia y no sé si lo sabéis bueno Sergio sí yo tengo una recreativa en casa ¿vale? que no voy a decir quién me la hizo para no hacer propaganda si mientras no nos patrocine nadie pero pero tengo una recreativa en casa publicidad entonces la propaganda es electoral Quique efectivamente bien visto David entonces nada de este lado también hay muchos jueces clásicos en plan Sunset Raider Smash TV Double Dragon también que grande ese tipo de juegos que me traían muchos recuerdos y nada pues ahí le está echando ratillos sueltos también es verdad que ha sido una semana de trabajo bastante complicada he tenido bastante poco tiempo y estos juegos te vienen bien para cuando no tienes mucho mucho tiempo libre para darte ahí un ratillo ver que has empeorado ver que antes te llegabas bien y ahora te has vuelto un manta correcto pero bueno es que doy fe y nada debo ser el único que recuerda mi juego preferido de recreativas clásicas clásicas es el Sainz de Slina ¿os acordáis de Sainz de Slina? pues no como un astronauta naranja que iba por diferentes planetas que tenía pero eso que era pero ese ese le programó a tu amigo Mario o como va eso te lo acabas de inventar y con la mente ¿ves? o sea es mi juego preferido o sea yo tengo la placa original tengo el juego que es escrolateral en el cerebro la placa original tienes ¿y de quién es Lazaro? ¿pero de quién es? ¿de qué compañía eres? de Tecnos Japan del 87 luego paso un enlacito hombre seguro que lo habéis visto lo habéis visto sí lo que pasa es que a lo mejor por el nombre ahora mismo por lo menos me pasa que no lo visualizo luego lo enseño bien hombre bien siempre se aprende algo incluso de gente como Lazaro incluso de gente como yo da que pensar yo sé que voy a acabar rápido con lo de la que estamos jugando porque yo no he hecho nada los deberes en general no he hecho los deberes para este programa con lo cual si me escuchas decir alguna tontería por favor no me lo tengas en cuenta porque ha sido una semana muy complicada de trabajo y bueno de actual no he tocado ni un solo juego no he podido ha sido imposible y de retro pues sigo un poco pero más que nada por el crío porque de vez en cuando me seguí pidiendo jugar y cuando ha traído un ratito pues me he puesto con él un par de pantallas al Super Mario World 2 que es el juego que tenemos ahora mismo a medias muy grande y ya y poco más no es así de triste oye Castaño ¿qué tal se le da a tu hijo el Super Mario World 2 por curiosidad? para la edad que tiene razonablemente bien probablemente mejor que al padre a estas alturas perdemos reflejo con los años algunas mecánicas le cuestan no tiene muy bien cogido lo de mantener el salto y que yo si haga el pateo este del aire para coger un poquito más de altura y algunas mecánicas de ese estilo le cuestan un poquito más pero se le da bien el que tiene dominadísimo es el New Super Mario de la 3DS es espectacular ¿ah sí? también es la que cuando le matan tres veces seguidas le sale la super hoja y va a saco claro que es lo que le gusta el jodido se lo ha aprendido pero no no se le da bien para tener cuatro añitos el tío no sé a quién habrá salido a ti no madre mía cuatro añitos a mí seguro que no madre mía pero bueno qué fuerte bueno y hasta aquí un poco esta sección de a qué a qué hemos estado jugando o a qué no hemos estado jugando algunos y vamos a pasar directamente un poco con el pues con el con el meollo principal ¿no? que es bueno pues abrir boca con esto de estos datos filtrados estos rumores que han ido saliendo un poco sobre PS5 los precios el precio de la máquina el precio de los periféricos y tal ¿esto cómo ha ido Sergio? por lo visto Amazon México ha metido la pata y se ha marcado un Amazon Francia ¿no? y ha publicado una ficha con más precios y más cosas ¿cómo está el tema? se ha marcado un Amazon Francia Plus Amazon Francia Plus sí sí y a ver lo voy a más o menos no voy a decirlo todo porque es un poquito coñazo pero voy a decir un poquito la chicha para que la gente que no está un poquito al oro se sitúe rápidamente y luego pasamos a debatir si os parece a ver para empezar según esta filtración la Playstation 5 llegaría antes a Japón el día concretamente el día 14 de noviembre y el día 20 de ese mismo mes tanto a Estados Unidos como a Europa es decir Global Launch ¿vale? y el precio de Playstation 5 el modelo con Blu-ray sería a los 499 euros es decir lo mismo que casualmente se había filtrado en Amazon Francia y a mí uno de los datos que más me han llamado la atención es que el modelo de Playstation 5 digital es decir sin unidad Blu-ray 399 que son 100 euritos de diferencia que van directos a escocer al retail efectivamente efectivamente es que yo no sé cómo lo leéis vosotros pero evidentemente esto es un rumor o sea es una filtración vete a saber si puede ser Photoshop puede ser pero de ser real yo creo que puede ser como tú bien has dicho Castaño un palo bastante gordo para los retailers en la línea de flotación del formato físico y una apuesta muy visceral por parte de Sony yo creo que sí pero tiene su riesgo es que ojo ellos están es que es un poco extraño porque claro si esto es verdad ellos estarían valorando en que porque claro según parece vamos no tengo más información solo lo que os he dicho es decir que no es que venga con algo más es que ellos valoran el Blu-ray a 100 pavos es que yo creo que se les ha ido un poco si eso es verdad se les ha ido un poco la mano me parece súper agresivo desde el punto de vista positivo pero vamos más o menos para hacerse con el mercado digital que les importa 3 pp totalmente porque no puedes valorar la unidad Blu-ray no tiene ese precio evidentemente de fábrica de fábrica ni de coña ni de coña pero es que efectivamente efectivamente hombre pero de todos modos el beneficio digital es mayor para Sony bueno para Sony para cualquiera el desarrollador entonces supongo que ahí a lo mejor van a a pérdida a perder pasta con cada venta de consola pero pero a recuperar a saco con lo digital claro no lo sé es muy loco a ver no deja de ser un rumor al fin y al cabo si es un rumor pero bueno lo primero que es suculento lo primero que habrá que ver será si tiene apoyo por parte del retail es decir si esa consola se puede encontrar en la venta correcto en los principales establecimientos por así decirlo por no mencionar marcas y no dar nombres vaya eso por un lado o sea si tiene ese apoyo y luego claro si estos mismos es un jardín delicado pero claro tenemos ahí un poco lo que pasó con PSP Go esa consola tuvo cero apoyo por parte del retail básicamente fueron los que se cargaron la máquina entonces si tú no la puedes comprar no claro pero es que en este caso estamos hablando de Playstation 5 es que es que no lo vemos es que es otra historia pero eso es una apuesta importante por parte de Sony a ver no es por ser a ver no es por ser Sony o no pero si atendemos a las ventas de los últimos años lo más probable es que sea la consola más vendida o sea lo más probable es que sea la consola más vendida es que ahí básicamente lo que te está incitando Sony de ser cierto es que cómprate o sea yo quiero que te compres el modelo digital es básicamente lo que le está diciendo al consumidor yo a mí me interesa que te compres el modelo digital claramente además claro y que para ellos además es más cómodo también quítate intermediarios quítate todo el tema de la producción que al final tienes una fábrica ahí funcionando solo para hacer esto son todo bueno si pudieran quitar todo eso de en medio se lo quitaban de un plumazo estoy seguro pero claro hay otros intereses aunque yo sigo defendiendo el papel en la industria de los retailers todavía en serio a mí me sigue pareciendo que cumplen un papel yo creo que más importante de lo que mucha gente piensa pero bueno no sé yo creo que hay un buen número de jugadores un alto porcentaje de me voy a echar una play o sea de voy al game porque me pilla de paso me compro un juego de segunda mano que no está al tanto de las últimas novedades que a lo mejor no tiene ni usuario de Station Network o sea que a lo mejor no entra en la tienda digital en su vida porque le da igual o no lo conoce o no lo entiende o no tiene ningún interés con lo cual tenemos que tener en cuenta también eso yo creo que es una parte importante del mercado yo creo que sí yo pienso que estamos todos de acuerdo en que antes o después quizá vaya a ser todo digital no sabemos en qué punto yo creo que todo yo espero que no yo espero que no pero antes o después pero si echáis un vistazo a lo que ha sido la trayectoria de consolas y demás todas las compañías que se han intentado adelantar un poco a su tiempo en cualquiera que fuese el formato al final lo han terminado pagando también con lo cual a lo mejor Sony se ha empalentonado mucho y habrá que ver cuál es luego la respuesta de los usuarios porque de los usuarios y de los retailers con lo que ha dicho Castaño claro no es lo mismo ir a tu tienda habitual que a ver hay mucha gente que se sigue comprando las consolas pero también te digo de los propios usuarios sí pero espera déjame terminar que es importante porque claro tú eres un usuario y dices vale me voy a ir a comprar la consola a la tienda anda que no está el modelo que no está el modelo digital pues es que el mejor resultado es la consola solo la puedes comprar a través de la web claro es que habría que ver de Sony eso es si eso sucede que evidentemente está todo por ver pero si eso sucede habría que ver el impacto que tiene en ventas en ventas globales de Playstation 5 en este caso si no se vende la consola en una tienda habitual en un retailer si no la ponen a la venta habría que ver el impacto que tiene en ventas en general ojo ojo que estoy convencido de que se dejaría notar bastante estoy convencido a pesar del precio y ojo otro dato importante que se ha filtrado a ver el tema del DualSense del mando pues sorprendentemente 59,99 es decir creo que todos hubiéramos apostado pero al menos los 4 y ojo viene también el precio de Spiderman Miles Morales 39,99 está claro que no es un juego a ver no es un juego nuevo no es Spiderman 2 eso es una expansión pero me parece un precio bastante atractivo está muy bien porque al final tienes todo el contenido del Spiderman original más la expansión de Miles expansión por llamarle así el contenido adicional de Miles Morales era un rollo legado perdido de Uncharted o sea no era realmente te decían 8 horas sí pero que el juego incluye el Spiderman original es lo que pregunta Lázaro que no es una expansión suelta yo creo que es un stand-alone y es solo la parte de Miles Morales eso es yo tenía entendido lo contrario tenía entendido por unos comentarios que hicieron los desarrolladores en Twitter justo después de la presentación que era contenido adicional del juego a mi mente no creo porque Spiderman está en hits al fin y al cabo hay mucha gente complicuato todavía que lo querrá jugar y no creo que hiciesen eso sí sí pero ojo que es que si lo imaginaos que lo dice vamos a meterlo así porque sí es decir más Morales más Spiderman a 39 eso ya sería muy loco me sorprendería muy loco yo creo que ya Insomniac ya lo confirmó que era un stand-alone que tenía una duración eso de 8 horas y el precio al que salió el legado perdido también eran como 40 euros como mid-price también no 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 full-price seguro que no claro o 39 o 49 ahí me pillas no lo sé no me acuerdo yo tampoco yo tampoco bueno y oye también se han filtrado datos bueno datos han filtrado en concreto la existencia de una posible Xbox Lockhart dentro de las series X pero no series X series S sería ¿no? sí sí nombre clave Xbox Lockhart que sería un poco la versión barata menos potente de la Xbox que viene ¿no? de la nueva generación uno de los datos que bueno pues que se vienen comentando es que entre otras cosas va a tener por ejemplo menos memoria RAM va a tener 7,5 gigas libres que son 8 gigas para para contenido esto o sea vamos a ver técnicamente es factible en el momento en el que bueno como hemos hablado otras veces y se ha dicho mil veces estas consolas nuevas son PCs y es relativamente sencillo adaptar los juegos a dos perfiles gráficos tienes el perfil low y el perfil ultra hablando en jerga de P0 lo que pasa es que aquí se les ha ido un poco la mano es que es muy low y muy ultra en mi opinión pero claro también acompaña el precio de la máquina ¿no? porque ¿cuánto es ese supuesto precio? no se sabe eso es di tu Lázaro habla uno de las filtraciones que más que filtraciones yo creo que es rumor rumor puro hablaban de de unos 400 euros la consola Tocha Series X y unos 200 euros la mitad la consola Lite pero vamos me parece una locura parece una locura no creo vamos yo tampoco lo creo pero vamos si fuese así haría a replantearse a mucha gente si compras una Xbox si si realmente porque además hay mucha gente desde mi punto de vista de amigos de gente que conozco que por ejemplo las 4K le dan bastante igual para empezar ni tienen una tele ni tienen tele efectivamente tienen que jugar a las novedades que tienen a los juegos que salgan pero todas esas cosas le dan bastante igual con lo cual Microsoft realmente estaría jugando una baza muy buena a mi juicio a su favor lo he experimentado también en mi entorno como estoy jugando esto en 4K ¿qué es eso? o ¿qué es eso? o directamente mira me he comprado una tele 4K todavía y hasta que no se ve ropa esta no me compro una nueva con lo cual lo del gaming en 4K todavía no es no es un estándar no es una cosa normal ni mucho menos lo que pasa es que siguiendo con es que yo he leído una consola por lo menos que es un detalle importante porque incluso algunos juegos de PC con una máquina super bestia con una RTX de estas 2080 Ti o con dos incluso en SLI aunque el tema de SLI está un poco de capa caída últimamente pero bueno configuraciones de ese calibre con algunos juegos aún sufren para moverse a 4K 60 frames y solo por unos 5000 euros claro que iba a decir que no son consolas de 600 o 500 euros super optimizado solo la gráfica te cuesta 1500 euros un poco más incluso o sea que claro sí hasta hace poco no había visto test de rendimiento con ray tracing y sin ray tracing y o sea está en pañales todavía sí sí claro había una diferencia de como 20 frames por segundo o sea con ray tracing se iba todo a la mierda ojo de ahí de ahí el checkerboard a mí me parece que para como solución así de primera me parece de verdad lo digo fantástica yo o sea cuesta evidentemente si ray tracing puro vale pero a mí me dice es que yo ya no llego a tanto te lo digo de verdad y más en un juego a lo mejor de acción de coches que es que no te da para mirar los escenarios me parece una solución realmente para ese tipo de público que le da un poco más igual todo esto y que lo que quiere es jugar pues una resolución aceptable que para eso los 1080 60 frames está más que bien pues oye tienes esta Xbox Series S o como la vayan narices la vayan a llamar que es oye pues más barata menos potente y bueno pues precisamente el tipo de público del que hablábamos antes el ejemplo del este que se pasa por el game de turno rebusca en el cajón de segunda mano se va con dos jueguecillos de hace dos o tres años y se va todo feliz a su casa a jugar y le da igual el 4K el checkboard hay un factor hay un factor importante que aquí se contradice un poco Microsoft porque por un lado te dice que que va a seguir dando soporte como mínimo un año a la Xbox One por otro te saca otra consola barata que es prácticamente ojo ahí efectivamente ahí es donde iba a ir yo ojo no es lo mismo es que es no es eso no es lo mismo no no es inferior incluso en segundo en segundo o sea en teraflops y en memoria es claramente inferior al modelo X a One X es que lo que piensas en plan me tengo que comprar la consola nueva para jugar al FIFA nuevo por decirlo de alguna manera y dices es que no me hace falta o sea porque ya tengo con lo cual no necesito una consola barata porque ya tengo esta y además me van a sacar los mismos juegos durante X tiempo va a haber un margen de tiempo ahí de la consola la supuestamente Xbox Series lo que sea barata que no va a tener ningún tipo de interés ojo a no ser Lázaro a no ser que sea real que la ponen a dos lo que pasa es que aunque sea real imagínate la ponen a dos he estado mirando a ver cuánto cuesta ahora mismo la One X que es la 289 el más barato pero te tienes que buscar mucho la vida son de 300 y pico depende de donde la compres son 300 y pico ¿vale? claro si tú miras la performance las especificaciones es que yo creo que en cuanto a costes es que le puede salir te lo digo ¿verdad? le puede salir más barata y además a Microsoft que ya sabéis que si tiene que perder que perder pasta va a perder pasta pues le sopla porque tiene tiene pasta claro puede hacerlo entonces si la pone a 200 y pico tendría más sentido para ir a un público ya mucho más casual que el que tiene porque la One X también de segunda consola en un momento dado como ha dicho Lázaro puede haber mucha gente que a lo mejor se compraría la Play si tuviese que elegir pero a ese precio dice pues también me pillo la Xbox claro quiero jugar el Halo me quiero jugar solo para eso pues mira me pillo la barata no le voy a sacar tampoco no tengo una tele 4K es lo mismo que decíamos antes hay un hueco ahí lo que pasa es eso que hay un conflicto que no termino de entender yo supongo que no lo explicarán en unas semanas no hombre la cuestión es que si son 200 euros ahí se cae se cae todo el rollo es que arrasan es que ahí arrasan pero ahí me parece demasiado barato otra cosa es que sean 299 vale 300 bien correcto pero no sé también había creo que no lo he comentado creo que fue lo que pasa es que claro fue el patchster este creo que viene de claro lo que dice patchster pues básicamente basura que decía se lo inventa básicamente se lo inventa se lo inventa si si y yo creo que una de sus últimas invenciones fue pues eso el decir no es que microsoft está esperando a que sony establezca el precio de playstation 5 para ellos al precio que ellos digan rebajarle 100 pavos quitarle un 10% quitarle 100 pavos quitarle 100 pavos o lo que sea que a ver lo que dice lazaro o sea si microsoft puede hacer podría hacerlo pero hombre yo creo que no sinceramente yo creo que microsoft debería aprender la generación pasada y la generación pasada si os acordáis jugando el 3 todo el mundo supo que xbox valía 100 euros más que play ahí sony todavía está dando palmas todavía y es más debería mirar al anterior todavía porque vale está muy bien que saque una máquina saque dos o saque siete si quiere cada una adaptada a cada jugador pero al final microsoft cuando se metió realmente a mi juicio en el en esta historia sobre todo apostando por juegos y por exclusividades y demás fue la generación de xbox 360 sobre todo al principio le comió bastante la tostada a sony y si sony y si microsoft ha hecho los reveres se hará cuenta de que porque la gente compra una play 4 o ahora play 5 en lugar de una xbox por las exclusividades y ahí es donde va a tener que sacar pecho en esta generación para mi si quiere apostar realmente por sony si quiere luchar con sony cara a cara porque al final hay muchísimos juegos exclusivos de sony que es por lo que la gente se compra la consola eso está claro pero vamos yo ahí por matizar no es por llevarte la contraria Kike pero lo que has dicho de que microsoft empezó a apostar de verdad fue en la 360 no en mi opinión la 360 fue cuando dijo esto tengo la máquina de la generación en mi opinión para mi la 360 fue la máquina de esa generación claramente además pero empezó con mucha ventaja y luego la fue perdiendo también si bueno pero a ver porque sony porque sony entre otras cosas pero 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 o sea la intención de microsoft es que no sé si fue con la primera xbox fue darlo todo lo que pasa es que le salió mal entre otras cosas que no sé si os acordáis un estudio que no sé si os suena que se llamaba reír que les costó un ojo de la cara para que le hiciera el grabby de basura el juego ese que era una una ponzoña total absoluta pero el cameo pero pero Sergio estará de acuerdo creo a lo mejor no pero estará de acuerdo en que con 360 microsoft hizo los rebeldes muy bien a todos los niveles que en xbox one no lo ha hecho ni parecido eso es otra cosa pero no fue porque no quisiera sino porque lo hizo horriblemente mal en mi opinión en mi opinión o sea ahí mataba moscas a cañonazos mientras que con 360 ya empezó a hacer las cosas la presentación de la one fue un despropósito entre el tema de los juegos que los presto que no que era su gran apuesta el kinet que venía impuesto sí o sí la consola tenía un modo para conectarle tu deco de tele por cable y poder ver los partidos de fútbol americano a la vez que estás jugando se os ha ido parece sorprendente que a estas alturas microsoft no va a prenderse la lección de que la gente que compra una consola es para jugar videojuegos no quiere un todo en uno ni quiere ver no sé qué ni quiere que le haga la cama quiere jugar videojuegos y los mejores videojuegos y más exclusivos mejor todavía sí sí y la gente no queremos que nos impongan cómo queremos jugar por el tema kinet no queremos que nos impongan ni quieres estar con el sky mientras juegas con tu colega no quieres jugar y ojo que encima también se sabía porque por aquel entonces ya se sabía que la consola era menos potente también se sabía sí sí era más grande menos potente más cara sí sí tenía todo sí sí era un desastre pero luego al final había una movida con el diseño con la arquitectura de playstation 3 que salió a la luz años después del lanzamiento de las consolas de esa generación que habían introducido unos espías o sea que se habían filtrado documentación técnica muy técnica del funcionamiento de playstation 3 de la arquitectura del procesador y tal y lo habían copiado literalmente para el procesador power pc de xbox 360 o sea quedó en evidencia y se comprobó que fue así con lo cual es como no pero esta consola funciona mejor es como si me lo habéis copiado lo que pasa que está guay porque lo han copiado lo copiaron lo hicieron mejor lo ha copiado bien salió antes con lo cual sí sí bueno ahí también sony se ató de balón ahí con play 3 se ató de balón lazaro espiando macho no te pillaron además ¿no? como es pequeñito como soy pequeño no se le pasa desaparecido te metiste directamente en la consola ¿no? bien es fácil no me hacía falta ni lupa lo veía todo a mi tamaño madre mía bueno al final todo este tema de lo de la Lockhart los precios y las capacidades las características no dejan de ser rumores además creo que ha salido a partir de una documentación técnica no sé si de una actualización de Windows 10 o algo así con lo cual podría no tener absolutamente nada que ver con una consola nueva puede ser que a lo mejor esto sea parte de la aplicación de Xbox que va en Windows o que sea imagínate un dead kit de algún tipo o un periférico para PC para desarrolladores puede ser cualquier historia es verdad porque además no se ha confirmado de forma oficial nunca no 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 nada lo que sí que es cierto es que a Microsoft hace ya tiempo se le escapó que hablaba o sea que hablaba en plural con la siguiente generación sí sí que puede ser que puede ser son rumores pero que bueno que cuando el río es un agua lleva igual que con lo de un apuntito es como como el lo típico de la compatibilidad de PlayStation 5 vas a jugar a todos los juegos de toda la generación cuando lo ha dicho Sony cuando ha dicho Sony que va a jugar a Play 1 a Play 2 y a Play 3 es que nunca se ha dicho efectivamente y ahora hay gente como decepcionada en plan joder no han dicho nada de esto nunca se ha dicho y espera que lo digan espérate sentado que lo digan creo que no lo van a hacer no lo vamos ni locos los juegos de Play 1 Play 2 y Play 3 tiran a través del PS Now o eso o los juegos que hay de Play 2 en PlayStation Store para PlayStation 4 llevan un emulador de Play 2 efectivamente si aparece el logo como si era un emulador que sí que sí es que yo creo que lo van a solucionar vamos es que no está pensado como el logo de Xbox no es que está pensado de otra forma entonces está pensado para la pasta está pensado para la pasta y es evidente pero efectivamente 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 oye hablábamos de esto del tema de los rumores de los precios de la Xbox la PS5 etc pero lo de que Resident Evil 8 va a ser compatible con PlayStation VR ¿esto es rumor? ¿está confirmado? ¿qué pasa con esta historia? Rumor también es rumor también ¿no? Hadoken vamos de rumores va al programa bien como todo tendría sentido Resident Evil 7 también yo lo veo bastante rompable además Resident Evil 7 funcionó bien en ese sentido y yo es un rumor pero que tiene bastante validez a mi juicio ¿y será exclusivo? es que ahí es lo que iba a matizar es que a ver el 7 funcionó muy bien tal y cual porque vete tú sabes la pasta que metió Sony ahí para que funcionara todo muy bien porque claro es que es así en este yo lo que he leído es que era otra vez para PSVR ojo no PC o sea no no Steam con Oculus o con ojo es lo que yo he leído tiene sentido podría ser perfectamente porque ya lo fue el 7 pero a mi fíjate no sé muy a lo que me cuesta a mi me cuesta verlo que yo no hago loreveres como vosotros damos por hecho que VR va a ser compatible con Play 5 hasta ahí sí sí eso creo que se pero va a sacar un Sony unas nuevas VR para Play 5 o no sí pero eso está confirmado pero está confirmado que va a salir dentro de cuatro años dentro de unos cuantos unos cuantos añitos sí 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 pero también hay un conflicto ahí raro porque se confirmó que Resident Evil 8 no iba a funcionar en PlayStation 4 o sea que que iba a ser exclusivo de Play 5 y Series X porque sí pero para tanto la máquina en teoría con lo cual eso ojo no está confirmado oficialmente yo no he leído una nota oficial de Capcom confirma no lo están viendo yo creo a ver yo creo que no va a salir pero yo creo que deben estar diciendo es que es que es una historia que eso no lo hemos hablado todavía es que si no es claro es que si no sale en esta generación es que si vosotros sois Capcom que haríais porque yo si fuera Capcom yo lo que he leído hasta ahora yo le he leído Dark Stalkers vaya si fuera Capcom haría un Dark Stalkers un dinocrisis ¿no? yo hasta donde he leído no lo van a sacar porque no les daba la tecnología según dicen porque te dan problemas con el desarrollo he leído por ahí hay un conflicto también como lo que hablamos antes de la One la Lockhart etcétera etcétera o sea puedes jugar con VR pero con las VR de PlayStation 4 pero en PlayStation 5 es así es un poco 32X Mega CD no sé qué es puedes jugar con la Xbox Series X pero no con la Series S ya estamos otra vez pero de ser cierto es que marcaría bastante diferencias o sea ¿qué versión te compras? si puedes elegir pues hombre es que muchos se irían lógicamente si se confirma a la de PlayStation lógicamente yo creo que repetiría la jugada como con el anterior yo me seguiría comprando la de PC y como la exclusividad terminará en algún momento pero tú eres conociéndote a ti Castaño ¿tú esperarías Peter Tassar cuánto tiempo y no jugarlo en serio? sí de hecho el Resident Evil 7 me lo jugué en VR de prestado y no me lo voy a acabar me lo jugué hasta la mitad o menos incluso y esperando a que la versión de PC tuviese compatibilidad y se me olvidó de hecho en uno de los programas anteriores de hecho de no no es que está ya para Steam no jodas no me he enterado se me había ido completamente si te jugaste la primera mitad te jugaste la mejor parte del juego lo que quiero decir con esto es que para mí lo de VR no es decisivo el que sea compatible con VR para mí no es un factor decisivo que me haga comprarme el juego en una plataforma y para gran público probablemente tampoco David tampoco en mi plataforma prioritaria que en este caso es a lo que más juego o más puedo jugar en este caso sería el PC en eso estoy de acuerdo pero si le sale igual de bueno que el 7 en VR yo creo que para a ver no te digo para la mayoría no pero para una parte importante a ver si en las mismas condiciones cuál te compras pues esta porque me ofrezca por lo menos la posibilidad de jugar en PC VR si es que es de cajón claro es que es de cajón es así pero insisto que no está confirmado y yo vuelvo otra vez al tema este es que si al final no sale en esta es decir en One y en Playstation 4 es que es una historia es que están renunciando a un parque bueno al parque de máquinas están renunciando de millones efectivamente pero con mucha diferencia es para también a lo mejor se aseguran que si te compras una Play 5 o una Series X te vas a pillar Resident Evil casi seguro sabes que es un juego que han hecho exclusivamente para las consolas nuevas y en teoría sale casi casi de lanzamiento claro pero es que si pasaría para pillarte la máquina fundirte el Miles Morales y luego tirar a por el Resident pero si es cierto es cierto que ahí cambias mucho riesgo 10 millones de juegos por vender 80 ese es el tema es que yo veo de verdad yo veo mucha diferencia y un problema insisto un problema para Capcom grande ahí te lo digo de verdad es que yo no sé si le van a salir mucho o sea las cuentas sí porque es Resident Evil pero es que habría que ver cómo funciona primero qué está por ver en cuanto a ventas Series X y PlayStation 5 porque ojo que el juego este en un principio saldría en año fiscal es decir antes de marzo es que hay que es un tema espinoso sí sí que es complicado sí me imagino que bueno a ver si Capcom a final tira por ahí es de suponer que habrán hecho sus números habrán visto que y se estarán tirando de los pelos dirán Dios mío que hemos hecho que les sea rentable y estarán un poco también tirándose el Lord o sea apostando porque la generación porque la nueva generación va a funcionar bien en ventas a ver el desarrollo del juego les habrá costado y eso además nos da pie a enlazar con el siguiente con el siguiente tema que bien se te da eso les habrá costado una pasta pero gran parte de esa inversión ya la tienen que es el motor gráfico ya la tienen del juego anterior porque básicamente el motor es lo mismo sí es el rey habrá evolucionado habrá mejorado evidentemente pero es el mismo motor con lo cual ahí ya te has quitado una parte importante ¿cuánto les ha llevado desarrollar el juego? ¿un año y algo? ¿dos años? yo apostaría más por un par de años bueno dos años sigue siendo aún así bastante menos de otros que otros desarrollos triple A como puede ser el cine más lejos el Last of Us que sabemos que han sido cinco años de desarrollo a muerte que habrán echado pasta ahí para aburrir entonces yo me imagino que si Capcom al final ha decidido oye este juego sale solo para Next Gen bueno pues será que los números les cuadra pero es un juego third party tendrá un break even complicado o sea estar ahí es a lo que me refiero sí estar ahí a ver si se tienen que vender más de más de no sé cuántas mil consolas o si no estamos fastidiados y estarán ahí los tíos con los horocruxes ahí a tope a ver si son capaces de salir de esta no sé es que ojo y también no he caído pero como para como para meterse con desarrollo para PSVR con la que está cayendo como para meterse para desarrollar PSVR no sé yo lo de PSVR no lo termino de ver yo no me lo creo mucho ojalá o sea que hasta que se confirme si sí o si no pues bueno ya lo veremos oye hablando del tema de lo del coste de los desarrollos y el precio de los juegos y tal de nuevo volvemos a tocar ese tema a raíz de las declaraciones de Sean Leiden que volvía a insistir en que los juegos tendrían que ser o más caros o más cortos sí porque él quiere porque a él le gusta sí y ya está a mí me flipa porque son declaraciones de un tío que ha estado años al frente de una compañía como Sony y me parece súper absurdo o sea tiene cosas que dices bueno dice es que claro los juegos siguen costando 59,95 pero no puedes estar 5 años desarrollando un juego que cuesta vamos a ver si desarrollas una pil trafa lo vendes por 60 euros lógicamente vas a vender 4 aunque te dure una hora o 200 horas si es una mierda no va a vender entonces tú no no estás mucho tiempo desarrollando para hacer el juego más largo lo estás mucho tiempo desarrollando para hacerlo bien y que se venda al mismo precio que los demás pero que lógicamente se venda mucho más es que es como muy bien señor Leiden sí, sí, sí ha desayunado cazalla correcto yo decir que a mí no sé cómo a vosotros pero a mí Sean Leiden me caía bien este es un poco bipolar en pasado bueno a ver desde que se fue no tal pero a mí me caía bien y me parecía más o menos ¿cómo decirlo? coherente lógico coherente pero claro se demarca con unas declaraciones que dice pero ¿y eso a cuento de qué viene? ¿por qué dices eso? ¿y qué pasa? tiene sentido si lo ves desde la perspectiva es que yo quiero claro es que yo quiero que todos los juegos sean Cyberpunk pues ya me parece estupendo pero que tiene que ver eso con la realidad ¿sabes? es que es un poco si tú te agarras al clavo ardiendo de que cada generación de consolas que sale es más capaz que la anterior con lo cual podrá albergar juegos más tochos todavía con mejores gráficos con más detalles con texturas más tochas y con caras más reales y con sonidos que pues todo eso al final tiene un coste de desarrollo tanto en tiempo como económico yo imagino que este señor su argumento que a lo mejor pues lo hemos estirado más de la cuenta es oye no es posible que si antes se desarrollara un juego que costaba pues eso 5 años y 10 millones y el juego salía a 60 pavos pues ahora no puede ser que si un juego cuesta desarrollar los 7 años y 20 millones sigan saliendo los mismos 60 euros pero yo creo que se ha agarrado ese argumento y se ha quedado ahí y no ha ido más allá que es lo que decía antes vamos a ver no lo que me sorprende de eso es que Sony ha sido la primera compañía que ha apostado por eso es decir por juegos cada vez más espectaculares juegos cada vez más grandes juegos cada vez visualmente más impresionantes o sea no es Nintendo si esto lo dijese Nintendo diría vale pues tiene toda la razón del mundo pero que lo diga Sony o que lo diga alguien que ha estado en Sony llama un poco la atención si pero yo aún así discrepo en una cosa eso de que es que yo no sé muy bien que tiene que ver con que si estoy de acuerdo que los juegos pueden llegar a ser más caros vale si tú te quieres meter en eso vale pero lo que yo no van a ser más caros sí o sí no los juegos duplea pueden que no que no que si tú tienes tú inviertes lo que a ti te da tú inviertes lo que a ti te dé la gana invertir volvemos a lo de siempre imaginaos que caemos en una crisis brutal tú te crees que pues a lo mejor Sony es la única que se puede permitir gastarse más de 100 millones a lo mejor o Rockstar y el resto dice paso no no porque no es el momento de hacerlo es decir tú te impones el desarrollo que tú o sea que tú quieres realmente llegar a elaborar con tu equipo y con The Head es que esa es tu historia eso ojo eso es muy relativo ya o Konami no están esas ni ella y yo no han demostrado hace mucho pero si tú has buscado un nivel de exigencia a nivel visual a nivel gráfico a nivel de todo yo pienso que tienes que seguir apostando por esas yo en ese nivel en ese sentido no estoy tan de acuerdo con vosotros yo pienso que si es verdad que los juegos van a ser más caros cada vez y que van a requerir más recursos y un nivel de producción mayor no yo creo que los recursos que tú les quieras meter eso es haces una planificación de un juego tú tienes un pues eso tienes tu planificación esa planificación lleva un presupuesto un presupuesto que incluye tanto personal tanto tiempo correcto y una previsión de ventas que sabes que vas a recuperar en X tiempo y ya está o sea te ciñas a eso y esa planificación puede ser de 10 de 100 o de 1000 a mi me sorprende sobre todo Sony porque además hay juegos que más allá de los rentables que resulten te dan imagen de marca te dan potencia a nivel de decir bueno yo no sé si The Stranding habrá sido un éxito o un fracaso no sé no conozco las estas pero dices bueno me da a mí una imagen como Playstation enorme a la hora de decir saco esto y lo saco aunque el nivel de producción sea muy alto y las ventas sean las que sean por eso me sorprende lo que decía que Sony y así eso es otra historia que tú estés ahí haciendo un poco ese ejercicio en plan branding y digas bueno pues voy a costar más recuperar la inversión habrá casos a lo mejor que no se llegue a recuperar o que vayas ahí un poco raspando pero lo que tú dices imagen de marca pero aún así es que no he terminado de expresar lo que quería y es que una cosa es que vayan a ser más caros los juegos y otra que vayan a ser más largos es que eso no tiene nada que ver claro es que no tiene nada que ver yo recuerdo en cierta editorial claro yo recuerdo en cierta editorial cuando llegaba una cierta generación y dices es que los juegos van a ser más largos pero es que eso es absurdo es absurdo tú puedes tener un juego de Game Boy que te dure 857.000 horas si quieres no tiene nada que ver una cosa con la otra absolutamente nada que ver una cosa es el tema técnico y otra cosa es la duración de un juego es que no tiene nada que ver nada que ver vamos a mí me fíjate o fijaos a mí me cuesta divisar un juego que vaya a tener más contenido ahora mismo que Breath of the Wild me cuesta mucho contenido real de verdad sí nos entendemos es un mundo enorme vacío que no es un pasillo recto en el que tú avanzas y poniendo un trozo de celo en el botón de andar tardas 800 horas en el final pero Sergio yo pienso que Dios me libre Dios me libre pero que frase es esa pues yo me libre de estar de acuerdo con este abuelo que este señor Leiden este que muy bien por él no le quiero defender ni nada en absoluto pero si es verdad yo te digo por mis amigos y por mucha gente que conozco que es como ya que me gasto 60 euros en un juego quiero que dure muchísimo y para mí es un fallo porque para mí o sea para mí que he sido una persona ya que que no sé que tiene una edad que tiene mucha responsabilidad que tal si dura 15 horas perfecto pero si es verdad que hay mucha gente que son juegos que duran eso no sé 12, 15, 20 horas y que dicen no es que es muy corto es que yo esto buscaría algo más eso sí o sea este debate sí está sobre la mesa no no pero si lo más triste de todo es que yo estoy de acuerdo o sea en cuanto a gustos personales te diría que estoy más o menos de acuerdo con Son Leiden si es que yo estoy de acuerdo o sea yo por ejemplo a mí me das un Resident Evil 3 remake y digo perfecto es decir un juego de unas 6 horas y tal 0 con 0 relleno yo para mí perfecto yo también lo prefiero claro pero no es el común de la gente a lo mejor del público claro o sea pero eso lo que quiero decir es que esa declaración que no es que van a ser más caros y creo que duran pero a cuento de qué por qué dices eso yo creo que es un rollo personal ya claro los juegos duran 15 horas bueno pues a ti a ti que te parece perfecto pues guay claro cada desarrollador que haga lo que lo que quiera con su presupuesto y con sus posibilidades yo creo que todos los juegos empiezan con la letra M bien perfecto eso es sí sí es que yo me he leído me he leído textualmente lo que ha dicho el tío hace un rato además porque no había leído lo que había o sea vi por ahí la noticia y tal y el tío decía básicamente es que los juegos tenían que ser así sí 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 pues es una pena que los juegos no estén protagonizados por por Shaolines Calvo como el Tiger Road ¿sabes? tenían que volver esos juegos correcto no tiene sentido por ejemplo no Lazaro pero yo pienso que él va por la demanda no por lo que cada uno a ver el mundo ideal sería que cada desarrollador haga lo que le dé la gana y que luego tú lo compres o no lo compres según te guste o no te guste o lo que sea pero yo pienso que habla de lo que demanda la sociedad y el mundo ideal en la cabeza de este señor que seguramente se ciña el número puro y duro serán juegos que cueste un año desarrollarlos medio millón de euros que los puedas vender a 70 pavos y que se estén vendiendo durante 3 años a 70 pavos es decir sintetizando Animal Crossing básicamente claro Animal Crossing correcto eso es modelo de negocio Animal Crossing y sabemos que esto no va así afortunadamente para gente como yo no va así porque si no tengo que vivir Animal Crossing me tiro por la ventana madre mía que horror oye que ha pasado que ha pasado con Kojima que está de nuevo otra vez en el punto de mira madre mía madre mía eso se lo dejamos a Kike que es muy de Konami dale ahí yo no me creo nada quiero decir yo he leído también que dicen que Kojima le despidieron de Konami por hacer un presupuesto no sé qué no sé cuánto vamos a ver eso no tiene ningún sentido Kojima es a mi juicio uno de los desarrolladores más importantes del sector de lejos y uno de los nombres que más repercusión tiene entonces es como hace una analogía de fútbol perdóname a que no os guste el fútbol es como si Messi está en el Barcelona si el Barcelona baja a segunda división Messi no va a seguir en el Barcelona por mucho que ame los colores pues esto pasa lo mismo Konami hace mucho tiempo a mi juicio que los videojuegos le dan un poco más igual que no está dispuesto a hacer ciertos esfuerzos y me da igual si fue Konami la que despidió a Kojima si Kojima el que se fue si tal no podía seguir ese señor en Konami viendo lo que es él y el nombre que tiene y lo que es Konami a día de hoy para mí está clarísimo y es cierto que lo que se viene comentando de que Konami despidió a Kojima por haber derivado el presupuesto de Metal Gear 5 para hacer la demo de PT o sea vamos a ver no tiene ningún sentido de igual por cómo funciona un estudio de desarrollo y cómo funciona una empresa a ver que tenga cierta libertad y que a lo mejor en algunas cosas pueda hacer lo que le salga de los huevos pero tío derivar el presupuesto para contratar un equipo aparte para hacer un proyecto un side project que nadie en Konami se entere que esto termine anunciado en una en una Gamescom eso es pero es que da igual aunque lo hubiese hecho y que la demo termine colgada en PSN y esto en Konami no lo saben que es una situación de patio de colegio a mí lo que me sorprende es que después de lo que ha llovido del tiempo que ha pasado Konami que en lugar de dedicarse a lo que se tiene que dedicar se pone ahora a echar peste y a echar mierda a Kojima dices pero pero a cuento de que Konami de verdad que no tienes nada mejor que hacer en serio que dedicar a decir chorradas básicamente sobre Kojima sobre tal o sea pues es que son cosas que no tienen ningún sentido o sea ni pie ni cabeza es que pero que Kojima no podía haber seguido en Konami de ninguna de las maneras eso está claro yo tengo tengo dos noticias aquí dos puntitos interesantes que sería de Lázaro que sería de Lázaro sin sus apuntitos aporta Lázaro no 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 son apuntitos esto es esto es un poco espía también ahí va es de verdad que no es que es espía es que por tamaño pues es espía sí sí perfectamente espíita espíita una persona del sector por supuesto no voy a decir quién es me comentó en un momento dado que bueno que le habían confirmado no voy a no voy a dar muchos detalles porque porque no no vas a hablar del sector que es tampoco en realidad está hablando de lavadora para los que no estén situados lavadora lavadora secadora la energía renovable el Silent Hills este el famoso PT estaba entero ya estaba hecho estaba completado ¿vale? es algo que yo me lo creo a mí que me lo ha dicho y en el contexto en el que me lo ha contado y por eso Metal Gear 5 está a medias ¿no? porque la mitad del presupuesto se fue a hacer el otro juego entero debe ser al parecer Silent Hills estaba estaba completo y yo no sé muy bien no conozco muy bien los detalles de esa de ese divorcio Konami y Kojima pero me contaron que Silent Hills estaba completo y que que pusieron cámaras para 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 ver a Kojima continuamente y él iba haciéndole la peineta a la cámara por las oficinas o sea que el tío muy contento pero ¿pero Lázaro ahora? ahora literalmente ahora o ha sido un excéntrico toda su puñetera vida porque seguramente lo haya sido también al parecer hubo hubo los rifirrafes que habría le pusieron unas cámaras de vigilancia al tío y el tío iba pues eso ahí haciéndole la peineta a las cámaras porque había una tensión un poquito complicada perfectamente es más si yo hago memoria o sea no sé si claro de todo saber si es verdad o no pero no sé si os acordáis que según bueno se habló en aquel momento cuando se fue Kojima y se montó la de Dios ahí en Konami y tal y cual que había a ver ¿cómo decirlo? empleados de Kojima que trabajaban con Kojima que les habían dicho que se fueran a fregar pues eso a labores un poco de extrañas entre comillas de una asistencia o en plan un poco mobbing mobbing brutal sí sí pero vamos lo que es que a mí yo lo que voy es que aunque sea verdad que yo no creo que sea verdad porque a ver tú no vas pues yo entiendo que si estaba hecho el Silent Hill yo estoy convencido de que Konami lo sabía las cosas para mí lo sabía o sea que tú no puedes esconder el desarrollo de un juego que es absurdo pero si lo sabían y lo tienen acabado ¿por qué no lo sacan? pues porque ese lo va a sacar ojo porque Guillermo tampoco quiere estoy con David completamente o sea tienes un juego acabado además de un Silent Hill y no lo sacas ¿por qué? porque no ahí eso me cuesta creerlo o hay un tema de derechos muy turbio entre a tres bandas Konami Kojima y Metoro además que planificación de Konami o sea tú no sabes si el juego está hecho si no si sí pero ahora no lo saco pero ahora no hombre eso es un poco extraño y en última instancia la IP y la propiedad como tal del juego es de Konami con lo cual deberían estar en su derecho de poder lanzar el juego hombre habría que ver las condiciones pero en principio si yo creo que eso que firmaron cuando firmaron la colaboración con Del Toro y toda la hostia pero si eso es cierto es que si es cierto yo estoy convencido que debe ser entonces el Silent Hill este os lo digo de verdad que no es por sacar el tema el Silent Hill que está buscando como patrocinador entre comillas que debe ser Sony es que estoy convencido de ello si no a lo mejor es el tema de las licencias y los derechos pues para meter a los actores eso es otra cosa lo que pedía por guión este señor o sea a lo mejor es un pastizal que a ver Silent Hill Silent Hill original era muy guay pero a estas alturas no sabemos como funcionaría a lo mejor han visto que es mucha pasta y que no van a tener un retorno si o que alguna de las partes lo tenga bloqueado por cabezonería ahora por mis santos y el cambio del rumbo de Konami también de un tiempo a esta parte también de un tiempo ya de unos cuantos añitos ya madre mía lo de Konami es que se ve en unos jardincitos otro medio rumor que se queda ahí que sí que no que bueno la historia de nunca acabar el tema de Kojima y Konami ese Silent Hill que sale y que no sale pese a por mucha que sea el hilo de PS bueno yo estoy convencido que va a salir entonces yo estoy muy tranquilo no me veis sonriendo y eso ¿eh? ¿cómo? no me veis sonriendo igual que el Dino Crisis Quique yo sigo pensando que sabes más de lo que cuentas pero bueno vale hasta aquí yo creo que un poco el tema noticias vamos a a movernos a bueno pues a lo que debe ser la chicha ¿no? esos gameplays y esas novedades que se han ido anunciando mostrando y de las que hemos conocido esta semana vamos a ir si me permitís voy a elegir yo el orden a mi juicio aquí que mandas el estucastaño no te lo vamos a respetar el orden David con lo cual tengo cero criterio con lo cual luego haréis efectivamente lo que os dé la gana pero bueno vamos a comentar los juegos desde mi humilde punto de vista de peor a mejor por así decirlo ¿vale? a ver empezando con Cyberpack no empezando con Biomutant yo empezaría por ahí entonces por Avengers ya sabía yo que me vais a tocar las narices con Avengers no vamos a empezar con Biomutant ¿vale? venga vale más que nada porque yo no he visto nada el juego lo conozco porque vi una presentación cuando yo de hecho cuando aún trabajaba en Madland con Lazaro este juego nos lo presentó THQ y al final debe ser que se ha retrasado hasta el infinito el desarrollo se ha complicado esto fue en 2017 16-17 estuvimos tú y yo trabajando en Madland en 2017 correcto y estaba para salir en ese año fiscal si mal no recuerdo con lo cual me gustaría saber qué ha pasado el juego en aquel momento no pintaba mal o sea para el tipo de juegos que solíamos ver en ese contexto pues no está mal pero le he perdido la pista de este gameplay que se ha mostrado ahora sé que se ha mostrado porque he visto la noticia pero no he podido oírlo con lo cual os lo dejo todo para vosotros empieza yo empiezas tú Lázaro dale tú empiezo yo sí vale vale bueno se ha mostrado un gameplay suculento realmente suculento y para mí a lo mejor os sorprende pero para mí está Biomutant entre el top 10 de los juegos que más espero en general de verdad me parece impresionante sigue teniendo buena pinta entonces tiene mejor pinta todavía o sea entre otras muchas cosas según parece por lo que han dicho los desarrolladores que ojo que está formado por un equipo de 20 personas algo que yo no sabía ojo que tiene mérito porque además es un juego que a ver técnicamente evidentemente no es The Last of Us pero tiene una pinta en mi opinión muy por encima de la media el caso es que según parece entre otras muchas cosas han cambiado tanto la filosofía del juego un poquito como el sistema de combate que según parece lo han cambiado dos o tres veces y tiene una pinta realmente de lo que viste David no queda nada de lo que vi yo no queda ni el logo además lo único que me a ver no es que me echa para atrás pero el tema ya han dicho es que el escenario tiene 8 kilómetros cuadrados ya empezamos con el tema de como desde grande el escenario a mi me da igual que sea grande pequeño yo creo que haya cosas por hacer donde sea cuanto más grande mejor pero siempre cuando haya chicha pero vamos de lo que se ha visto sobre todo lo que es los tiroteos el gameplay y demás combinando ataques cuerpo al cuerpo con armas y tal según parece va a haber un montón de armas personalizables una pinta realmente bestial por no hablar del aspecto que tienen algunos de los monstruos finales que ojo Lázaro podemos estar ante el Dark Souls de los juegos de mascotas no 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 Sergio no tío se ha ido un poco a ese rollo el juego también si no no pero después de ver el trailer yo tenía un poquito de miedo de confesar pero se me ha se me ha quitado rápidamente porque parece que tiene personalidad y a mí me flipa cómo corre el personaje ahí el bichito a cuatro patas que grande cuando empieza a cuatro patas a mí me en serio para mí top 10 de los juegos que espero realmente me alegra saber que sigue teniendo buena pinta porque a mí en su momento me gustó y a ver si saco un momento un segundo para ver el gameplay este merece la pena lo que dice Sergio porque tiene me llama la atención solo por el gameplay y los jefes finales ya yo creo que merece la pena además yo creo visualmente bastante a mí me ha parecido bastante llamativo sinceramente un estilo visual muy completo lo que pasa que yo creo que el problema con este juego es que es que llevaba tanto tiempo casi terminado que es un poco lógicamente que el equipo de desarrollo sea tan pequeñito y tal propiciar estas cosas es lógico pero no sé es que tantos años tantos meses ahí dando bandazos porque al fin y al cabo son mejoras pero es que si quieres hacer el juego perfecto no lo vas a sacar nunca es que ha pasado ya con más cositas yo estoy con Lázaro cuando se retrasan tanto y hay tantas historias uff luego a lo mejor te sorprenden pero en principio siempre va mejorando todo lo que hemos visto está mejorando pero es como a lo mejor esto no hacía falta tocarlo estaba bien así no lo dilatéis más porque al final el tema es que la propuesta era original hace tres años claro los tiempos cambian está claro y ahora bueno saldrá molará pero ya no tiene ese impacto que tuvo hace tres años que podría haber tenido en eso estoy de acuerdo lógicamente ha cambiado a ver fue una sensación cuando salió la primera vez cuando se vio toda la gente se quedó flipada en plan mira lo que está haciendo esta gente mira como mola entonces vamos a cambiar ese impacto inicial por más calidad o más contenido pero es que claro ya son tres años a lo mejor ahí THQ también ha pecado de querer pasar de tener un título medio independiente darle algo más de presupuesto más tiempo para que haga un desarrollo un poquito más acercándose a lo que sea a lo mejor un título doble A y se le ha salido de las manos que también pasa o sea que te pones a añadir, añadir, añadir y no ves cuándo parar y al final pues se te va se te va sí, sí pero vamos insisto yo luego si puedes Castaño echa un vistazo al gameplay sí, tengo pendiente de verlo porque quiero verlo pero no me da la vida a ver el juego es mucho más bonito o sea lo que se ha visto ahora tiene o sea ya el otro o sea la primera el pelaje era muy original y tal pero este ya es es que es muy bonito es muy bonito y se mueve muy bien es más yo cuando habéis dicho lo de que aspira a ser doble A yo doy por supuesto que ya es doble A por lo que yo he visto y a ver no te digo que se vaya a ser un triple A pero doble A fijo y de esos que a veces yo llamaba doble A plus quizá pero habrá que verlo es que ese juego sí que verlo luego bien, bien, bien bueno oye ¿qué os pasa con Avengers? pues que tiene una pinta lamentable es lo que nos pasa han tenido varios intentos para dejarlo bonito y todavía no lo han conseguido y no han sido capaces es verdad que el juego que el juego o sea buena pinta o sea buenas sensaciones no termina de transmitir no pero yo creo que no le hace ningún favor tampoco el hecho de que no tienen las caras de los actores del universo cinematográfico de Marvel que yo creo que están viendo que tiene un tirón vamos pero eso eso no se arregla con poniendo la cara ahí de a lo mejor no no, se mejora claro pero vamos a ver a nivel de gameplay que Robert Downey Jr. no llega tanto mira que me cae bien y me mola pero no llega tanto ya tengo una edad además pero que oye que el juego a nivel de gameplay o sea no tiene tan mala pinta o sea o hemos visto vídeos distintos no lo sé es que es que genial no, no a ver argumenta muy mal rollo a ver yo no soy objetivo porque a mí Marvel me chifa por lo cual me pasa un poco como lo que hablábamos la semana pasada con Star Wars Escuadros no voy a ser objetivo en ningún momento bien así me gusta entonces a mí a priori el juego me llama y me tienta y me gusta la mezcla de mecánicas dependiendo del tipo de personaje que lleves y tal es cierto que pues eso el gameplay este que se vio con Thor en plan salido de una reunión de alcohólicos anónimos en la pechera y tal no termina de pero no sé darle un voto de confianza ni termina ni empieza es que ese es el problema pero es que ojo también se ha podido jugar yo le he podido jugar en alguna feria y tal de hecho yo creo recordar que estuvo el año pasado en la Madrid Games Week puede ser creo que sí yo creo que incluso esa fue una de las veces que yo le probé y hombre yo a ver es una pena pero es que costaba encontrar a gente que por muy fan a mí me gusta mucho Marvel me gusta mucho Vengadores pero de manera objetiva a mí yo la sensación que tuve ojo y lo voy a matizar para que veas que soy un trato de ser más o menos objetivo la sensación que tuve cuando le probé es que era un juego de verdad con mecánicas de Playstation 2 y un poquito de Playstation 2 de hace no de los juegos top de hace mucho sí sí y he de decir que el gameplay que se ha visto últimamente bueno los gameplays estos y tal ha mejorado un poco la sensación que yo tengo sobre el juego o sea me han entrado o sea ha pasado de ser un poco ponzoña a decir bueno quiero jugar me apetece jugar me apetece probarlo a ver qué tal a ver qué tal sin más sin más entonces no sé eso y ojo que ha salido ha salido la noticia de que creo que tenías que estar conectado una historia así aunque incluso en el modo campaña ¿verdad? es así ¿no Lázaro? hay una cosa ahí un poco rara un poco extraña ¿no? yo después del último trailer pero porque el modo campaña tiene el rollo este de drop in drop out que te puedes meter a un segundo jugador ¿van por ahí los tiros o no? el problema es que estoy viendo que tiene no no eso es un game as a service Castaño perdona que no que no eso es aparte es que es una historia es que el juego este lo han querido es que yo creo que han querido el problema para mí principal tiene que ver con el modelo de negocio es que es que es así y con el diseño que le han querido dar claro y aparte Crystal Dynamics no tiene experiencia en eso de roteros es que no tiene experiencia y es un equipo que a mí me entusiasma de hecho yo por ser Crystal Dynamics yo sigo diciendo es que no puede ser esto o sea no puede ser esto porque Crystal Dynamics son muy buenos sí hacen las cosas muy bien efectivamente yo lo que vi lo que vi me pareció un poco o sea con el gameplay ese yo todavía no sé muy bien cómo va el juego o sea bueno luchas abajo y luchas en el aire y tal salen todos los personajes y no sé qué haces o sea porque las las mecánicas son ligeramente distintas por cada tipo de personajes es igual con un Hulk con un Iron Man que con un Thor no parece no hay un objetivo no sé un mata-mata o no no sé porque lo estás viendo fuera de contexto pero en el momento en que estás metido en una historia y cada momento de la historia toca que juegues con un personaje determinado entonces pues ahí tendrá un poco más de sentido lo que es gameplay no deja de ser un hack and slash es decir es una excusa para machacar enemigos básicamente pero muy básicamente ese es el problema que yo le veo ese es el rollo y para complicarlo puede ser que la historia esté a la altura y al final sea algo más de contenido dentro del universo Marvel y digas un poco el ejemplo que ponía yo el otro día con el escuadrón con Star Wars pues oye me van a contar una parte de historia que puede ser canon o no pero es algo que no se ha contado hasta ahora es nuevo y a los fans les va a gustar pues oye si luego la mecánica de juego no deja de ser una excusa para avanzar en esa historia que solo hay que machacar enemigos bueno pues prácticamente como en cualquier juego si cualquier gameplay lo reduces a la mínima expresión no deja de ser si vas a contar una historia que no tiene que ver con Vengadores que conocemos todos y encima con unos personajes que no tienen la cara de Vengadores en los comics tampoco tienen las caras de las películas y nadie pone el grito en el cielo es decir no tienes la cara de los personajes de los actores del universo cinematográfico pero Marvel existía antes de eso y Iron Man y Thor y Hulk y toda esta tropa el universo cinematográfico es el que ha propiciado que salga un título como este está claro bueno claro sí porque han querido aprovechar el tirón vale bien que a lo mejor tiene que haber salido el juego con Endgame hace un año vale también pues sí pero no por eso y porque la mecánica sea sencillota no tiene por qué ser un juego malo per se yo hoy le voy a dar una oportunidad pero es que no lo viene la cara está visto que no que no estoy en el yo sigo con mi película hay un rollo ahí como muy chungo muy chungo muy chungo que me ha transmitido el juego da un poco igual estoy confundido pero da un poco la impresión de que lo han desarrollado forzosamente si es un encargo o sea tiene pinta de encargo por cien vamos a hacer esto aquí y vamos lo que decía el azro el modelo de negocio va por aquí aparte de lo que decíamos no es un amor que los desarrolladores tuviesen como David por ejemplo si lo hubiese hecho por Marvel no creo que vaya por ahí la cosa no me piensa que va mucho peor ya te lo digo lo que decíamos lo que decíamos es bueno pues a lo mejor es el argumento el que te lleva vale el argumento te lleva porque el juego es sencillo pero lo complican metiéndole objetitos puedes personalizar las armas coges armas nuevas hay looting hay rollo cooperativo y sabes lo que o sea el impacto principal que he tenido es como Anthem era bonito oh dios mío incluso planteaba unas mecánicas mejores y fue un auténtico pufo imagínate lo que puede ser esto cuidado pero por lo menos era muy bonito desde ese punto de vista no tengo ningún argumento efectivamente es que madre mía vaya comparación pero con los vengadores es que es así aparte de que en un juego de acción como es este acción pura lo que más te atraiga es el argumento no eso no lo termino de ver no lo veo en un juego o sea es que no lo termino de ver que en un bayoneta por poner un ejemplo en un Devil May Cry lo que más te atraiga sea el argumento no puede ser aunque sea bueno ojo aunque sea bueno no puede ser al final acaba jugando al Marvel Alliance este puede ser que al final no acaba bien ninguna de las dos cosas es decir la historia sea simplona y que encima el gameplay no acompañe yo acordaos os lo doy acordaos de lo de Arten sí sí acordaré Lázaro sí os iba a preguntar por el Iron Man de Playstation VR pero casi que lo voy a omitir sí dejamos cuatro programas pues a mí me da mucho mejor rollo llorando macho a este paso a mí me da mucho mejor rollo el Iron Man VR pero mucho mejor bueno ahí está la demo eso es tan fácil como probar y ya está bueno oye más Crash Bandicoot esa cuarta parte vamos a ver sé que me voy a repetir un mollón pero es que tampoco he podido ver el vídeo de gameplay pues yo sin ser un gran fan de sin ser un gran fan de Crash porque nunca nunca lo he sido pero por por temas de de jugabilidad o sea a mí me gustan mucho los juegos tipo Mario 64 entonces no lo he terminado de ver pero es cierto que a mí es un es un tipo de juego que también me gusta tiene pinta de decir que Crash me mola de ser un juego simpático de jugar correcto de un poco de otra época yo le veo un poco de otra época que es efectivamente lo que supongo que estarán buscando porque yo pienso que se han dado cuenta de que este tipo de juegos y este tipo de personajes funciona ahora después de la trilogía esta que hicieron y yo y yo lo veo simpático yo le veo un juego que no va a reinventar nada absolutamente por supuesto que no pero que puede estar puede ser gracioso puede ser simpático de jugar pero aclaradme aclaradme una cosa ¿mantiene el tipo de desarrollo mecánicas y tal de los tres primeros? yo pienso que sí sí por lo que sea el pasillo son mapas más abiertos ¿cómo es el tema? sí en principio es más o menos lo que tú te esperas de un Crash o sea parece bastante continuista en ese sentido en lo que se ve en el trailer mucho jefe final personaje jugable que es donde está la gracia que está ahí Cortex que como personaje jugable y según parece va a cambiar bastante la mecánica de juego pero yo por lo que me he olvidado en el trailer tampoco es que te saque de muchas dudas de por dónde van a ir los tiros en ese sentido pero también he leído que va a tener rumor más de 100 niveles lo cual sería bastante bastante interesante pero bueno a mí me llama sin ser una mega top a mí me es un juego que a mí sí me apetece a nivel mecánicas se va a salir del tema pasillo de los originales y se va a ir más a un tipo de juego plataformas en plan Mario 64 hasta cierto punto yo pienso que por lo que he visto por el diseño que se ve en el trailer hasta cierto punto bueno yo a mí yo no soy nada fan de Crash tengo que admitirlo es el primero moló pero vamos yo creo que no he jugado ni cinco niveles del primero en Playstation 1 este remake no me no me ha interesado en absoluto o sea ni lo he tocado y este el trailer me ponen la canción ahí de Fat Boy Slim me hacen un jefe final gigantesco que toca la batería yo ya ya está a mí ya me ha escondido vendido Sol Lázaro con su opinión es completamente objetiva siempre bueno es así es así de fácil no no pero el trailer la verdad es que tiene un ritmo y te lo enseña todo de una forma bastante atractiva mucho mejor que el Avengers desde luego de todas formas Kike tú y yo también nos tenemos que callar porque nos ponen cuatro carteles de neón estamos en Japón y ya nos mola estás hablando de Cyberpunk ya estoy esperando ya que dejeis de Avengers y de Crash y de cosas así a ver yo el juego que más espero ahora mismo de lejos es Cyberpunk pero vamos a ver o sea si es cierto lo que nos enseñaron a ver luz espectacular vale pero a mí me pasa y me voy a llevar palos por esto y ahora si queréis empezáis vosotros me da una pereza espectacular ¿pereza? me da un perezón pero me pasa como con The Witcher porque va a ser un juego de 140 horas que no voy a saber ni por dónde empezarlo ni cuándo ni cómo no, no, no es espectacular mira yo soy una persona que los sandbox por lo general me dan bastante pereza Sergio lo sabe bien y los juegos tal pero o sea dentro de lo que son a mí me gusta mucho Cyberpunk a nivel de literatura de cine y de todo eso y este juego puede ser si todo sale como debería de salir el juego Cyberpunk por excelencia y es que cada detalle que ves en el trailer la ambientación ya no entro luego en el desarrollo o lo que sea es que todo tiene una pinta increíble increíble estoy totalmente de acuerdo si os lo estoy diciendo que tiene una pinta espectacular pero que te va a comer la vida tengo ahí un conflicto interno porque lo quiero jugar y quiero ponerme con él cuando salga pero no voy a ser capaz y sé que voy a empezar a jugar y a los no sé 3, 4, 5 horas de juego o cuando me venga un pico de trabajo y me pase 3 semanas sin poder jugar y lo vaya a retomar pero ahí dependerá también de lo que te atraiga la historia y de lo que te enganche yo el único miedo que tengo de Cyberpunk es que te empiecen a montar en plan recadero y estés por ahí en un mundo fantástico con mucha luz de neón y muchos rascacielos y muy fantástico pero que la historia no te atrape pero yo incluso así pienso que no no tiene pinta de que vaya a ir por ahí y eso te da mucha visión secundaria y pasará como pasaba en The Witcher que te mandan a buscar 3 florecitas y 4 cabras y eso yo tengo miedo de que se repita al menos con la sensación que tuve yo con The Witcher que se repita que yo me acuerdo cuando empecé me pareció increíble o sea yo decía tío es que me hago el platino como con Nioh 2 por cierto no, no yo decía me quiero hacer todas las visiones secundarias las principales todo lo que y cuando iba como el 70-80% del juego decía que se acabe ya por Dios o sea no puedo más en esas estoy con The Last of Us por cierto pero a ver volviendo al tema volviendo a Cyberpunk a mi lo único que me escama y que tengo conflicto conflicto interno como tu castaño pero en un sentido diferente es que lo que se ha visto hasta ahora es PC PC puro y duro los que lo han jugado solo se ha jugado en PC y en PC tiene buena pinta aunque es cierto que si te fijas en según que cosas va un poquito forzadito pero bueno habría que ver especificaciones y demás pero no se ha visto nada de la presente generación que es lo que a mi me escama y claro también parece ser que es donde están teniendo problemas seguro con el tema de retraso tras retraso porque no entra no entra ni con calzador claro entonces a mi lo que a mi lo que me escama es cuando va a aparecer la versión para Playstation 5 y para Series X porque claro es que claro a mi me va a pedir jugarlo tal que ya pero si a mi me dice CD Projekt no es que va a estar en 3 meses para tal yo me espero para jugar porque eres un flojo yo no voy a jugar ya Sergio aunque tenga que jugar en una Game Boy me da lo mismo no no a mi me llama muchísimo a ver por ejemplo a mi Deus Ex me parece a mi esa saga me encanta me entusiasma esto parece Deus Ex pero ya en plan a lo bestial esa es la sensación que tengo me da un poco de miedo eso también que sea un Deus Ex hipervitaminado que al fin y al cabo ya lo has visto todo por decirlo de alguna manera si si te entiendo pero a mi me llama mucho lo que pasa es que a mi me escama que es que no se ha visto nada o al menos yo no he conseguido ver absolutamente nada de dos versiones de consolas de la presente generación absolutamente nada es todo PC y poco más entonces claro todos sabemos que depende de como se optimicen las cosas yo creo que este juego es el típico que a lo mejor me equivoque ojalá me equivoque de hecho que va a tener un pedazo de parche lanzamiento brutal y va a tener unos cuantos 40 gigas si si y va a tener ojo unos cuantos parches a posteriori pero grandecitos tiene toda la pinta es decir es el típico juego que si Kike en lugar de jugarte el lanzamiento te lo juegas si aguantas un mesecito casi es otro juego distinto casi si pero no creo que voy a aguantar Sergio no creo ya complicado yo la sensación que tengo con el juego que que le he tenido ya con otros muchos títulos es que no lo espero con muchas ganas pero sé que es como lo pille lo voy a gozar infinito y eso está joder y es un poco lo contrario que me pasa a mi yo estoy loco también por poner las manos encima pero sé que no voy a poder con lo cual estoy ahí puteado y al final lo que me pues eso lo que me produce es esa especie de pereza decir que se retrase que se retrase otra vez o sea tú ojalá se retrase otra vez ¿no Castaño? pues me vendría muy bien me vendría de hecho si lo sacan para Play 6 va a ser va a ser el juego preferido de Castaño y de Sean Layden jugar con los hijos a Mario y con los nietos a los Pax se hará lo que se pueda lo único que también por otro lado cuando salga yo que me querré jugar en PC porque soy así de Tolai me va a tocar ampliar ampliar vamos a gastarte tu pasta yo no gasto RTX todavía y creo que va a ser el momento de cambiar así que sí va a haber que echar billetes ahí muy bien hombre muy bien pues oye hasta aquí ha dado el contenido de hoy que no está mal no está nada mal no está nada mal y además nos hemos mantenido más o menos en la duración prometida al inicio estamos ahí rozando la horita y media o sea que bien compañeros si no tenéis nada más que aportar os dejo un último turno de palabra a cada uno Sergio yo es que como siempre me quedo muy satisfecho en general no me guardo nada para mis adentros eso es lo importante mejor fuera que dentro pues yo tengo la sensación de ser muy benévolo siempre pero hace poco alguien que está escuchando el podcast me dijo joder le metes caña a todos los juegos es que le metes caña a todos los juegos pero lo hago con cabeza tío lo hago bien bueno correcto pero la caña está con los palos yo estoy con Lázaro voy a intentar ser un poquito más benévolo aunque aunque diga las cosas malas no porque no serías tú entonces no vale perfecto pues así se va a quedar ya está Lázaro tengo curiosidad y de mí que dicen entonces el que perdón pues si se meten contigo porque estas palos conmigo ya tienes el tremendo ¿no? a mí me queman tu colega ¿no? dejad de que se despida por favor si yo como ya San Sergio y Lázaro para meter palos pues nada yo quedo tranquilo el moderado el moderado del grupo y nada que ha sido un rato muy guay muy bien pues nada los oyentes un poco lo de siempre esperamos vuestro feedback comentarios lo que nos queráis decir en redes sociales en la web en los comentarios de la plataforma de podcasting donde estéis escuchando esto ya sabéis tresodebles.hadoquenrojo.es ahí tenéis varias vías de contacto para bueno pues eso hacernos llegar ese feedback estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia comentario mejor meteros con Sergio lo que queráis efectivamente si os queréis meter con Sergio sois bienvenidos nosotros lo hacemos a diario la cuestión es si os queréis meter con alguien meteos con Sergio si yo soy el tanque del grupo yo soy el que aguanta ahí las hostias eso es y un día de este un programa de estos es un especial de esos en los que no tengamos contenido nos podemos dedicar a leer los mensajes de whatsapp del grupo que tenemos entre nosotros un poco para que para que la audiencia tenga claro el nivel de los palos que se lleva que maravilla hay un audio hay un audio con respecto al primer last of us ahí en el grupo que en algún momento tendremos que sellarlo una pista que lo hackee madre mía la pasta que se va a ganar con la extorsión que no va a hacer la pasta que se va a ganar madre mía y con esa bomba ahí lo dejamos compañeros hasta la semana que viene chao adiós chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.